Little Baby Pump La rueda del autobús suena por la ciudad El conductor del autobús dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen El conductor del autobús dice no se preocupen por la ciudad El elefante en el autobús empuja, 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 empuja Empuja, empuja, empuja el elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto Por la ciudad El león ahora levanta el autobús Levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar Vuelven a girar, vuelven a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar Por la ciudad Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús